¿Quieren saber o quieren ver más bien a un guepardo, el animal más rápido del mundo, llegando casi a los 100 kilómetros por hora? ¡Oye, chica! A ver, ¿me acomo? Mira, mira, mira. Y la gracia es que lo vamos a ver en el slow motion, es decir, en cámara lenta, porque si lo viéramos en cámara rápida lo veríamos re poco, queda muy rápido. Oiga, Salfate, ¿un regalo de la naturaleza y de la tecnología? Sí, señor. ¿Qué me conoció como chita al guepardo? Ahora, ¿ustedes dirán, va persiguiendo a alguien? No, va persiguiendo a algo. ¿Qué es? Un señuelo. Es un señuelo, muy bien, Gonzalo. Lógico. Mira qué maravilla eso. Mira, la cara se la pone encima del seco. Mira las patas traseras, como sobrepasan la delantera. Mira, mira. No, está espectacular. Mira, la concentración, lo mismo que hablamos con el tema del gatito, la otra vez en el video. No mueve la cabeza. Ahora, es como un auto deportivo felino. Ahora, esto es igual que Usain Bolt. Está concentrado en la presa. Corre hasta 96 kilómetros por hora, pero es velocista. Por lo tanto, se cansa rápido. Sí, 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 sí. Ah, exacto. Es de tiro corto. Es de tiro corto, como un amigo mío. Pero la distancia de la cabeza con el pasto es siempre la misma. No sube y baja. No, pero el máximo así de efectividad. Llega a volar, llega a volar, Salfate, mira. Oye, y la musculatura, mira, dime que no es fantástico eso. Venga, 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 venga. No acabó. ¿Eh? Cualquier joroba se pasó, ¿no? Ay, quiero tener... Y ahora, ¿cómo se grabó esto? Pongan atención y fíjense la velocidad en... ... velocidad real... Mira, mira, desde que paro. Tienes que tener una cámara a 100 kilómetros por hora. La real. Mira, mira, mira. Mira, mira la velocidad. Las cámaras no lo pueden seguir. ¡Oh, la weá! ¡Oh, es que es mío! Ahora... ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Bueno, bueno, bueno. Quiero agregar algo a este video. Agregar lo que quieras. A mí me tocó la posibilidad de estar en Chita Project en Sudáfrica, para que la gente lo pueda bublear. Si vas a alguna posibilidad de ir a Sudáfrica, puede ir a Chita Project y tú estás con los Chitas que están... Y corren que al lado del que paro. Tú puedes estar con los Chitas, darle comida y te muestran cómo corren y le dan comida. ¿Y sabéis qué? Una de las cosas impactantes de los Chitas es... Son como... Obviamente como un gato, pero de este porte. Claro. Y caminan y no te pescan. Tú le haces, cariño, son muy indiferentes. ¡Chita puta la weá! ¡No pesquen a mí! ¡Chita puta la weá! Después de este aporte técnico de Gonzalo Feito respecto al comportamiento... Y eso es Chita Maestrado. Exactamente. Pongan atención, porque lo de ahora... Uno dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Una discoteca? ¿Es una bicicleta? ¿Qué es lo que es? Miren, miren el video. ¿Estás confundido? Esto que ustedes están viendo son bicicletas luminosas. Son creadas en los Estados Unidos. Fabricadas por esa marca que no la voy a nombrar porque no nos auspicia. Pero ya la vieron. Ruedas luminosas. Fíjense cuando la bicicleta dobla y cuando frena. Va cambiando de color. Va cambiando de color. Fíjate que la batería dura hasta cuatro horas, recargable por UCB. Están configurados de tal manera estos LED que detectan la velocidad de la bicicleta. ¿No la cagó? El principal objetivo, obviamente, es la seguridad. Y estas luces son resistentes al agua y son antirrobo. No, no las puedes sacar. No las puedes sacar. Tan ideal para nuestro país que son tan buenos. Bueno, cuatro horas funcionales después de la carga. Buena, buena, buena. Está buenísimo. Bueno, ¿no? Bueno, bacán. Quiero uno también. ¡Hueón! Pero hay que hablar de noche. ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Hueón!